¿Qué es el codo sintáctico? El codo sintáctico es una pieza léxica que en la gramática no lo van a encontrar como hacer nombre nada más que en mis libros porque en gramática en realidad los codos sintácticos son los conectores los conectores, los cuatro conectores más usados para la improvisación, los más usados en la décima son I pero, porque y aunque y porque son de continuidad pero y aunque son de ruptura tú empiezas diciendo tu discurso y en el verso 7 haces un pequeño quiebre, haces una pequeña finta varías el rumbo y continúas lo que estabas diciendo y ¿por qué? aquí me tienes Gonzalo, no a mí también me han clavado puñales de hipocresía y hay heridas todavía que no me han cicatrizado por el dolor destrozado, finjo no sentirme mal y sigo cantando igual como el que un dolor no tiene para que se me recondene la que me clavó el puñal ese I continúa el camino viajera peninsular, ¿cómo te has aplatanado? qué sinsonte enamorado que Dios cita en el palmar dejaste viña y pomar soñando caña y café y tu alma española fue canción de arado y huataca cuando al vaivén de una maca te dijiste al cocalán son la I y el porque positivos de continuidad amplían, continúan lo que venías diciendo le suman elementos mientras que el pelo y el aunque rompen son de ruptura, son negativos, cambian el rumbo aquí me tienes Gonzalo con dolor hasta en la ropa pero aunque sea una copa de lágrimas te regalo el análisis fue malo y la plaga daba horror pero le dije al doctor tengo el treta un compromiso y si no me das permiso me escapo y se la pego ese es el calito valiente ese pero rompe lo que venías diciendo y abre otro camino, otro rumbo digamos que estos son los cuatro codos sintácticos más importantes y tienen una función muy gráfica la función del codo por eso lo llamo codo sintáctico porque es la misma función del codo de brazo primera redondilla el puente última redondilla empapa y flexibiliza pero desde el punto de vista funcional tiene la función del tren de aterrizaje en cuanto sale el codo sintáctico le estás anunciando al oyente de que vas hacia el final de que vas a aterrizar de que se acaba la décima esto me parece una verdad de perugullo es importantísimo porque aunque ustedes no lo crean el 99% de la población mundial que habla español no sabe lo que es una décima ni cuando termina y pueden ponerse a oírle y pensar que es una canción no saben cuando hay que aplaudir cuando ustedes recorran el mundo entero como he hecho yo te das cuenta que vas a tener que tener un coordinador de trajetiva que le diga a la gente ahora se acabó el verso este es el verso final eso se soluciona avisándole con este tren de aterrizaje que dice ya voy a finalizar ya termino ya termino ya termino aterricé aplauso esa es la función del codo sintáctico tren de aterrizaje para que el público sepa si no lo sabe que está terminando el discurso que cierra que es el final de la enunciación la conclusión de la décima que se acabó y que viene otra décima y ahora lo adapto a la trova paisa si todos ponemos el codo sintáctico del verso 3 mejor que mejor fluye conecta no 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 Gracias.